Bienvenidos compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Ya saben, antes de comenzar, si este video les gusta, les sirve y se les entretiene de alguna manera, por favor regálenme un like y si quieren ver más, suscríbanse y activen las notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo video. Que ahorita estoy haciendo una vez por semanita, la verdad me encantaría subir más seguido, pero el tiempo no me da, el tiempo no me da. Ya encontraré la forma de algún día subir. Es más de uno a la semana, pero por el momento la verdad me está haciendo un poco complicado. Pero bueno, ahora sí, por lo que estás aquí, como ya leíste en el título del video, el día de hoy vamos a hacer geopolímero, ¿ok? ¿Cómo se hace el geopolímero? Primero vamos a saber que lo tenemos que hacer en la estufa industrial, ¿ok? Lo vamos a hacer en la estufa industrial. ¿Qué materiales pide el geopolímero? Pide 150 de piedra, 20 de obsidiana y 10 de polímero, ¿ok? Puede ser polímero sintético de este o polímero orgánico, ¿ok? Y también pide 5 de PP por cada uno de geopolímero que querramos, ¿ok? En este caso yo puse ahí 10 PP que nos va a dar, espero que, según los materiales, 2 de geopolímero, ¿ok? Vamos a hacerlo y ahorita les voy a ir diciendo para qué sirve el geopolímero, ¿ok? Vamos a activar. También hay que saber que cada que se hace el geopolímero le quita vida a nuestra estufa industrial. Mira, ahorita van a ver que cada que se hace... ¿Vieron? Nuestra estufa industrial recibe daño, entonces hay que estar pendientes de eso, ¿no? Hay que estarla preparando. Si nosotros nos vamos a dedicar a preparar el geopolímero, pues hay que estarla reparando, ¿ok? Muy bien, aquí ya está. Aquí ya está nuestro geopolímero. El PP, pues ya sabemos de dónde se saca, ¿no? Yo prefiero sacarlo con el molino porque obviamente te va a dar más. Si lo mueles con el mortero te da únicamente 2 de PP y con el molino te da 6 por cada uno de PP. Miren, aquí yo tengo uno de ámbar solamente porque todo me lo he gastado en hacer el geopolímero. Y lo vamos a moler. Y ahí está, 6 de PP, ¿ok? Entonces siempre es mejor con el molinillo industrial, ¿ok? Pero bueno, ya tenemos el geopolímero. Y ahora si el geopolímero no se aprende, no necesitas aprenderlo. No es como cualquier otro material, como por ejemplo la pasta de cementación, la pólvora, que la prendes por enagrama. El geopolímero no. Bueno, el geopolímero simplemente aunque pongan los materiales en la estufa para hacerlo, ya está, ¿ok? Lo que sí se tiene que aprender son las estructuras que se pueden hacer con el geopolímero. Que es, vamos a poner aquí, geo. Debería de aparecer. Son estos, ¿no? El cimiento de cemento de geopolímero. Y también el pilar de geopolímero, ¿ok? Eso sí que lo tienes que aprender. Como pueden ver, se desbloquean al nivel 90 y 91. Entonces, pues sí, sí es a un nivel bastante alto, la verdad. Vamos a meter esto aquí. Aquí, pichos, ya tengo algún hito, ¿no? Aquí ya he estado haciendo algunos, porque yo quiero hacer mi base con algunos de estos cimientos. Y ustedes se estarán preguntando, pero, ¿por qué quieres hacer tu base con algunos de estos cimientos? Pues por lo siguiente, miren, aquí arme unas estructuras que se ven ejemplos. Cada cimiento nos va a dar una proporción de altura, ¿ok? Por ejemplo, el de madera nos da esa altura. Esa altura que se pueden ver que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis muros hacia arriba, ¿no? Es la máxima altura que nos da un cimiento de madera. Y el de piedra ahí está y nos da dos más, que son ocho, ¿no? Y el de metal nos da otros dos más, que son diez, ¿no? Diez muros de altura. Y este es el cimiento de geopolímero. Nos da cuatro más de altura, o sea, se vendrían siendo catorce muros de altura. Entonces, pues se ve bastante cool una estructura, pues con esa altura, ¿no? Yo, por ejemplo, les voy a enseñar mi casita. Que todavía no está terminada, pero porque, más que nada porque no tengo el suficiente PP para ser geopolímero, pero ya estoy terminando más o menos una parte. Miren, esa parte de, esta parte de aquí, se van a hacer como una especie de torres, como esa que pueden ver ahí. Pero esta, esta ya nos dio el máximo de altura del cimiento de piedra. Ya no lo puedo hacer más grande de ahí. Y aquí le puse cimientos de geopolímero. Que, como ven, pues sí me da chance de hacerla más grande. Incluso, yo la quise hacer un poquito más bajita porque todavía me daba dos muros más hacia arriba. Yo la hice un poco más bajita porque lo que quiero que destaque es, va a ser la parte de atrás del centro. Que va a ser lo más alto, ¿no? Va a ser como una especie de, según yo, como un castillo. Pero, a ver, no les voy a mentir. No soy el mejor construyente. Pero ahí se ve claramente la diferencia de altura. Miren esa, que ya es lo máximo que te da con el cimiento de piedra. Y aquí con el cimiento de geopolímero, pues sí es bastante más alto. Y, pues, esa es la función del geopolímero. Y así se hace y para eso sirve. La verdad es que entiendo perfectamente que haya gente que no lo conozco porque no... Pues, a lo mejor es un poquito funcional si tú estás jugando en un modo creativo, ¿no? En un modo, por ejemplo, yo estoy de admin, entonces no estoy tan metido en el full pvp y atacando. Entonces, pues yo me puedo permitir hacer, por ejemplo, construcciones así, ¿no? Yo me entretengo haciendo esto, básicamente. Entonces, pues ahí sí que está bastante bien. Igual en tu mundo solitario o en algún servidor que tú tengas únicamente tuyo, pues está súper bien. Pero, pues sí, en servidores pvp, pues no, ni de pedo la gente se toma tanto el tiempo de hacer, pues, estos cimientos de geopolímero que requieren bastante tiempo. Que requieren, pues, que le metas bastante construcciones gigantescas que realmente para el pvp las construcciones enormes no son tan rentables. O sea, es por eso que mucha gente no lo conoce tanto o lo deja un poquito de lado. Pero bueno, pues si tú eres de los míos que les encanta construir, bueno, no me encanta, pero así me desaburro. Si tú eres de alguien que le encanta construir, pues así se hace el geopolímero. Se hace con pp, con esos materiales que ya te dije, piedra, obsidiana, polímero y con bastante, bastante paciencia. Pero bueno, compañeros, ese ha sido el video del día de hoy, ha sido un video rápido, cortito, enseñándoles, pues, este material porque vi que no muchos lo, les digo, no, como que mucha gente no lo conocía. Este, también uno que me faltó es el cimiento de Tec, pero de ese hablaré otro día, hasta donde sé, no me crean mucho, pero hasta donde sé, creo que te da la misma altura que la del, que el cimiento de geopolímero, el cimiento Tec. Pero les repito, no me crean mucho, igual y esta te da menos o hasta igual y te da más, ¿no? Pero eso ya lo estaremos comprobando otro día en el que tenga elementos, porque ahorita no tenía. Pero bueno, compañeras, ese ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, ya sabes, deja tu like, suscríbete y activa notificaciones. También en la parte de la descripción te dejo mis redes sociales, link directos, para que me sigas por ahí, para ayudar a que esta bonita, hermosa comunidad siga creciendo. Eso, la verdad, me anima bastante. También te dejo un link al Discord, por si quieres entrar, ¿no? A veces estamos ahí platicando de cualquier cosa, escuchando música, también ahí está, pues, cómo entrar a este servidor. Ya saben, ahí les dejo también el link de invitación al Discord y un link de mi Paypal, por si quieren apoyar el canal. Esto es solamente si ustedes así lo desean, no es obligatorio. Y ahora sí, nos vemos. Bye. Ya les estaremos mostrando mi casa, que la verdad es, tengo una idea ahí. Un poco loca de grande que quiero que quede, pero a ver si queda.